En estos últimos meses, la verdad que con el advenimiento de la placa en Río Cuarta hemos estado bastante movilizados con el tema, saliendo mucho a las quintas, trabajando con los productores, para llevar un poco de tranquilidad sobre esta situación. En el día de ayer tuvimos una reunión en Córdoba Capital, en realidad nos convocaron para participar de un taller internacional de manejo de langostas, conjuntamente con gente del INTA, del Ministerio de la Provincia, técnicos internacionales, se discutió cuál es la situación de este problema, no sólo a nivel local, a nivel de Río Cuarta, sino también a nivel nacional, y de alguna manera para buscar estrategias alternativas para cómo poder sobrellevar esta situación, de la mejor manera para todo, para el productor, para los técnicos. Es así que se está trabajando en elaborar un protocolo de acción para poder estar subsanando todos estos problemas que tenemos. En particular acá en Río Cuarto, la plaga se asentó sobre el cinturón verde local, que son áreas sensibles, donde no se puede estar aplicando ningún tipo de producto. Entonces estamos tratando de buscar herramientas o alternativas para manejar esa situación de otra manera. Estas langostas han ovipuesto en algunos sectores, entonces estamos nosotros ahora monitoreando estas oviposiciones, a ver cómo están evolucionando, para en los próximos días estar pensando en estrategias de control sobre el primer estadio, que es el Estadio Saltón, que se conoce así, de la plaga.